Ayer paro bancario en todo el país con alto acatamiento. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. El lunes se juntan las partes. La medida de fuerza se produjo luego de cuatro reuniones en la que las cámaras no había hecho ninguna propuesta. Hay expectativas de un ofrecimiento. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo les va? Bueno, sí, hay una conciliación obligatoria, pero igualmente ya estaba programada una reunión para el día lunes 27 a las 11 horas, donde se va a seguir la lucha, ¿no? Digamos, las charlas y esperemos que ya las cámaras empresarias tengan una propuesta para poder llevar a la mesa. En el día de ayer, con el paro y con lo contundente que fue el paro en todo el país, en todo el país, ya se escuchaba que las cámaras empresarias iban a presentar una propuesta. Así que el lunes a las 11 de la mañana, el lunes 27, que es la reunión, esperemos que por lo menos se acerquen a algo. Está bien esto que también aclaró. Vamos a hablar de eso, que la conciliación obligatoria no tape lo que fue ayer, porque la medida se realizó, tuvo alto acatamiento en todo el país. Sí, la medida se realizó y en todo el país fue casi al 100%. La verdad que agradecerle a todos los compañeros y compañeras bancarios que, bueno, que se unieron a la lucha, que el reclamo es justo y creemos que el reclamo es justo, tanto por nuestros acuerdos salarial como la compensación de impuestos a la ganancia, y las sucursales de todos los bancos estuvieron cerradas sin atención al público y una desconexión total, porque nosotros tenemos compañeros trabajadores y compañeras con teletrabajo, digamos, haciendo online su trabajo y también hubo una desconexión importante por el paro del día de ayer. Ah, bueno, esto también es un dato, porque es lo menos visible. Uno puede ver el banco cerrado, lo que no podía ver era como... O sea, ¿hubo también alto acatamiento de parte de quienes hacen trabajo de manera remota, Brenda? Sí, un alto acatamiento. Por eso nosotros cuando pedíamos el paro, no sé si has visto alguna ficha o alguna publicidad publicada, que era el apagón financiero. Es decir, todos aquellos compañeros que estaban haciendo jornofi o teletrabajo desde su casa, también se desconectaron, no se lo guiaron, no ingresaron a la máquina a lo guiarse. También fue un alto acatamiento por esos compañeros y en las grandes ciudades esos compañeros se unieron a las movilizaciones, ¿no? Bueno, bueno. Pero, a ver, Brenda, a ver si estoy más o menos yendo por el análisis siguiente y no me desvío de lo... Bueno, en realidad, bueno, es lo que uno mira en base a la información previa al paro. El paro surge a partir de que no es que hubo una oferta insuficiente, sino que, nos contaba usted, absolutamente falta de propuesta alguna de parte de las cámaras, ¿está bien? Exactamente. Es decir, porque no hay propuesta de parte de las cámaras. Bueno. Hubo cuatro reuniones formales e informales también, ¿no? Están las reuniones con nuestro secretario general a nivel nacional, informales, y no hay propuestas. Bueno, pero a ver... Están como en una postura... Pero, Brenda, a ver, quería asociarlo a este hecho. Ahora, ustedes, en el marco de la conciliación, después del paro de 24 horas, van a una reunión donde al menos se movió esa cuestión. Más allá de cuál sea la propuesta, si les conforma o no, ya va a haber propuesta ahora. Esperemos que sí. Esperemos que el lunes ya se ven una propuesta. Digamos, empezar por lo menos, en base a las propuestas que ellos lleven, a discutirla, a charlarla, ¿no? Esperemos que sí. Esa es la idea y eso fueron, bueno, lo que se escuchaba hacer en Buenos Aires, que ellos iban a presentar una propuesta. Ellos también, entre ellos, entre las cámaras, se reunían y, bueno, iban a presentar una propuesta. Seguramente que va a ser discutida, ¿no? Pero bueno, se va a charlar y a hablar, pero lo importante es que presenten algo.